Hola gente, muy buenas, soy Avalancha y esto es Universo The Division. El final es nuestro objetivo, así que debemos estar preparados para todo. No coja de munición ahí al principio, por favor. Que tienes el valor de ese obra. Ya, pues pasa, vuelve a coger. Están baseados. Ah, vienen, vienen. Diego. Sale el perro, eh. Si, sale el perro, pero si. Venga, vamos, vamos. Ah, está muerto, está muerto. Buenísimo, buenísimo. Uff, hasta mejor que antes. Si, bueno. Echo 2, aquí Brenner. ¿Cómo van esas cargas? Puestas pero sin conectar. Debes darte prisa. No estáis solos ahí abajo. Sistema reactivado. Ahora podéis saltar de la cuerda en vez de... ¿Cómo saltar de la cuerda? Bueno, si no sabes, no. Es con espacio. Si no sabes, no, dice. No, te lo digo para que ahora no te lo voy a explicar. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. Que cuides tu culo. Me encargo yo del primer pentamin, eh. Que ya lo tengo puesto, ¿vale? Vale. 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 Terminal de energía. Detectado. Uff, carrito de... Ese tira a Travis ahora aún. Vale. Vale. Siempre dices lo de fuera de alcance. Si. Borra aquí. Le doy. Le quito la mochila. Perro, perro, que se ha ido detrás, muerto, 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 saliendo de aquí. El terminal desactivado. Ya casi está. Hay que anular el otro terminal de energía. Descaración completada. Este se ocupará de los... Ese tron que he visto me ha parecido ver. ¡Vamos, no! Vamos, tenemos que hacernos con ese bioreactor. Qué bien vamos, chavales. Sí, mejor que antes. Vamos, cojo yo munición e ir pasando por al lado. A la puesta. Entendido. Vene, nos contendremos todo lo que podamos. No cojáis munición, que os veo venir. Que la ha tenido a tope. Es que ver una caja de munición, ¿verdad? Y no pararte. Venga, tiro PEN. PEN. Al centro, a saco, a saco. Piego. Tiro PEN. Tiro PEN. Que no se munición. No, no tiro PEN. Tiro PEN ahora. Uh, perro horrible. Acordad de estar en cobertura, que ya las he traído rotas en cobertura. Ciego, Travis y tiro PEN. No, bueno, no tiro pen, porque ya lo ha estado muerto ese. Si veis algún cacharro, hay un Echenique, tiro pen. Echenique parado. Diego, a todos menos al jefe. No, tío, me he equivocado, tiro pen, bueno, para el drone del jefe. Diego al jefe. Uy, que bien, y ese con un perro abajo, en el centro hay un perro, eh. Estoy arreando este arreglado. Estoy arreando al jefe. Me atiro otro pen. Perro. Bueno, buenas. Buenas, buenas, chavales, buenas, buenas, buenas. Bueno, quince segundos, eh. Quince segundos. Según estos planos, se puede llegar por los conductos de ventilación. Es lo que te he dicho, quince segundos, tío. Quince segundos que duramos ahí. Que no, que nos ha costado más esta vez que la otra. O sea, menos, perdón. Menos. Ahora vale. Vamos a esos lentos, alguien se ha quedado muy atrás. Sí, yo, tío. Me he subido escalando. Esos pequeños detalles, chavales. Son los que marcan al desfriando. Es la barca, brondel. Seguro. Hombre, ahora ves en el chat. Mira, yo tengo 200 palas. Me sobran para esta... Qué mucho por él. Te lo habéis cada vez que alguien coge palas. Qué mucho empada. Sí, tío, porque parece que perdemos un montón. Venga, tiro open. Ahí. Vale, ahora no voy a tirar libelo hasta que me salgan los pelos, eh. Ok. No, tío, lechenique, que se nos quede bogeado, eh. Ok, te lo fiego ahí. Sí. Buena, buena, buena. ¿Qué pasa? Pues ahí está el talento en la mochila que tenéis o no? No. Mira, hay una guaja también. Sí, hubo un gordo por izquierda. Tengo que tirar botiquín. Sí. No hay perros ni nada, ¿no? No. No tengo un gordo de izquierda que me está rotando un poco. Vale, le ciego. Muerto. Salen por debajo, eh. Por debajo de vuestra salida. Sí, estoy riendo. Están cegados ahí en las escaleras. Tiro pen para el HNIC ese. Vámonos. 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 Qué bien. A lo mejor diría yo, eh. Tenemos que estar todos aquí, tenemos que estar todos aquí. Lobo, tío, que está ahí farmeando. Ya los cojones. Si alguien puede abrir la munición. Ciego. Y me pongo aquí a refugio para cambiarme el pulse. Podría haber quedado el pen, tío, para los perros que salen aquí ahora. Si suele haber un perro ahí en el HNIC. Yo tengo pen, yo tengo pen. Vale. Los bansillos y perro arriba, eh. Si. Tem. Vale. Buenísimo. Uh, gordo, tío. El gordo le ciego, eh. Ah, me ha sido neado el perro. Vale, da igual. A por él. Le quité la cadena. Vámonos. Sí. No, no, es el chenito. Sí, maldito. Es que, ¿sabes que nos elifé también? Ah, maldito, le chenito. Es que, el chenito. Sí, el chenito nos pego todos. eh, que se nos juega uno para atrás, tío que nos han cogido las pautas venga, vamos para la palanca, va el perro también viene derecha los de derecha están vanseados llego a los de aquí de izquierda hay médicos, eh están poniendo de presión tiro vansi, para vanseados vanseados te da uno te da uno, chavales me he muerto es que hay veces que no te he contado el daño justos vamos, tío ciego me pongo me pongo pulse en... la derecha la derecha la que han revivado que dice que... creo que sale un gordo aquí voy, te lo ciego si ha salido un gordo a la derecha tiro pen para el chenique no llega el pen, eh está detrás de las cajas no hay cobertura te ciego al de enfrente Travis quitar la cadena quitar la cadena ya se le he quitado ya ay no me doy cuenta de esto tío voy, voy, voy perdimos tiempo si tío que no sé cuándo se activa quiere decir cuándo salgo con nombre ahí tío me están picando los pies ya me están picando los pies ya escucha, cuando nos paseamos hacemos una tranquilos y lo farmemos todo ya está tío venga, ciego a todos los de la izquierda cuidao, cuidao, lo que tiene una granada y te flota el video andalas es lo que está hecho ahora a la tía, la nivelula venga, vamos, nivelula voy a lanzar uno ahí por la derecha, por la derecha este médico no asoma tío la derecha, la derecha, la derecha no están saliendo aquí tiro pulse para el drone ese nooo disparar al drone ese por favor que va a la derecha que va a revivir joder me mato de la izquierda tío ciego no te quieren esta cobertura ponte tu mejor ahí la cobertura sale joder, todos los que salen aquí chaval ven tira, tira, tira que si, que si quiero escapar esos minutos tío ah bueno, si se ven mejor que antes que la mejor hemos hecho que verdad, tenas razón queda uno, queda uno vamos, vamos vamos, vamos 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 venga chavales venga uno 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 un chav venga abrir cofres vamonos vamo super mejor que la otra vez vamos super super mejor que la otra vez venga, tira un pen para venga, pen y ciego Diego Hay un gordo en el medio Sí, el gordo está cegado, tenéis que aprovechar Venga, el gordo, gordo Estoy tirándolo ahí Salen de aquí a la derecha Voy a tirar pen Ok, tiro pen Sale el jefe Es que esta si la veo, esta si la veo Venga, ahora si la veo Venga, vamos, vamos Tiro olivélula Me pega portero, no puedo ir Perro aquí, lo estuneo Joder Y el chenique Tiro pen aquí Pen, otra vez el perro, estuneado Buena, buena, buena Venga, ciego, ciego, ciego Que me matan El centro está lleno Los de izquierda tienen que ayudar No, no, necesito ayuda yo Los de izquierda tienen que ayudar Si estamos disparando Sí, pero te digo que ayudar Que mirad Tengo muchos aquí Es que en vez de salir por la izquierda Han salido por la derecha Tiro, Travis, Travis Yo tengo mis ojos Tiro pen Hay un médico reviviendo Voy a formando Ya lo maté Ya lo maté Ya lo maté Estoy dando al jefe De darle un tac al jefe No paré Piego a los dos Hay dos NPCs Pegado Leí, leí Leí Leí, otro tag Chavales, que hay otro NPC amarillo Aquí en la puerta Venga, buena Venga, vaya a dar al jefe Todo lo que queráis Venga, a ver de donde salen Que llegue Salen de detrás, creo No, de izquierda Por la izquierda Venga, tiro pen Están cegados Y tiro pen Al perro Ayudo Ayudo con el perro Salen de allá A la izquierda también De arriba Sí Si salen de ahí Salen ya ahí El jefe me está pegando Venga, tiro pen Por si ha salido algún Sí, hay un perro Estuneado Tira, tira Tira, tira Tira, tira Bajo el jefe, muchacho Perro fuera Muchacho, el jefe Ciego Jefe cegado Y sigue quedando un amarillo Hay otro, eh ¿Qué te queda, tío? Uno aquí Queda uno No Que se, que lo mato Que lo mato, que lo mato Muerto Muerto Venga, solicitar, solicitar Corre, corre Solicitar Sí, espero que tiene que llegar el licorcero Sí, sí, pero no tarda un minuto Vámonos Ya, ya, yo que sé Yo no me fío Que no tarda, tío 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 Ya no vuelvo a hacer esta misión Hasta cosas muy buenas Tienen que dar Vamos a hacer ahora Para farmear, tío Que hay mucho lot, tío Hostia Que hay mucho lot Yo tengo cosas con nombres Regas por el mapa, tío Sí, tío Que hay mucho lot A ver, un momentito Que os voy a inspeccionar la build Y así sale también el video, ¿vale? La build Que es la que me has hecho Ah, para el video Sí, todo Todo profesional Todo DPS Coge el clavis Lobo tiene Sí, ya tengo la cautela Máscara todo DPS Todo acritico Nando todo DPS También Y yo el único que no va DPS, chavales A estados Sí, señor Pues muy bien, tío Enhorabuena